Ellos y ellas son del grupo de sexto A, de primaria del que hizo Salvador Dalí. Ahora ya son de secundaria, pero cuando presentaron esta idea era un alumnado de primaria. La idea surgió de ellos, hombre yo como tutora suya que era en ese momento, pues por supuesto les salió de a que llegaran a conclusiones, pero salió todo de ellos debido a las características del grupo, así que la propuesta, que no me quiero enrollar con ella porque la van a explicar mucho mejor ellos, pero es verdad que la propuesta sale por las características del grupo, por el alumnado que hay y bueno, no quiero adelantar nada más. Entonces, ellos que lo expliquen y ya según vayan contando, pues va a poder ir viendo a qué me refiero con estas características del grupo. Lo que me contéis, pues que vamos a intentar trasladarlo a otros institutos, con lo cual es muy importante para una ciudad como Fuenlabrada, en la que se trabaja mucho por todo lo que tiene que ver con la paz, la integración, la convivencia y bueno, pues yo quiero agradeceros, que al final si habéis sido los escogidos seguro que es porque habéis hecho un extraordinario trabajo. Así que, daros la gracia porque ese trabajo va a servir para hacer una ciudad más interesante, más inclusiva y hombre, que lo hagan chicos y chicas. ¿De 11 o de 12? ¿De 12? 12. Yo tengo un chaval de 11, con lo cual sé de lo que estoy hablando. Bueno, así que agradeceros el trabajo y ahora me contáis qué es lo que habéis hecho. Creemos que la propuesta sí que va a suponer, creo que va a suponer un esfuerzo para el ayuntamiento, quizá, económico, no demasiado, porque va a ser muy importante, es mucho más con vídeo. En el vídeo va, pero supone ese esfuerzo para el ayuntamiento, pero cuando a nosotros nos han dicho que éramos, que eran ellos los ganadores, la verdad es que nos ha sorprendido mucho, porque sabemos que es complejo llevarla a cabo. Entonces, que como el ayuntamiento esté dispuesto a llevarla a cabo, pues nos agrada mucho. ¿Verdad, chicas? Muy bien, pues venga, vamos a ello. Somos el seis, un salvador Galí, y venimos a hablaros sobre nuestro proyecto de paz. El 30 de enero de 1948 moría asesinado, como sabéis, Mahatma Gandhi. Por ello, el 30 de enero es el Día Escolar de la Paz. Gandhi dijo, no hay caminos para la paz, la paz es el camino. Esta idea es la que queremos buscar con nuestro proyecto. Creemos que para aquella paz mundial debe haber una cultura real de paz, lo que nosotros entendemos como la paz es el camino. Una cultura que tiene que empezar en nuestro entorno cercano, en nuestro barrio, en nuestro caso, el Loranca, el Oral. Nos gustaría que nuestro barrio, Loranca, es un barrio más inclusivo. Un barrio en el que se atiendan las diferencias de los ciudadanos para que todas y todos seamos más felices. Hay algunas personas que sufren distintas discapacidades o trastornos. Hay personas que padecen discapacidad motora, visual, auditiva, trastorno espectroquista, etc. Más las características particulares de cada uno. Cada uno de nosotros somos distintos e inigualables. Para todos queremos un Loranca más inclusivo. Nos gustaría hacer unos pequeños arreglos en nuestra localidad para facilitar la vida a los ciudadanos y ciudadanas. En nuestro Facebook tenemos el centro adaptado a nuestras compañeras y compañeros con trastorno espectroquista. Entienden la realidad de manera distinta al resto. Les cuentan lenguaje hablado y escrito. Por ello, tenemos todo el cole con todas las indicaciones elaboradas con pictos. ¿Y qué son pictogramas? A continuación, os vamos a enseñar cómo adaptaríamos nosotros a Loranca con todas las informaciones en pictos. Estas informaciones pueden estar en las paradas de autobús, en la biblioteca, en la zona municipal del distrito, en el lago, en el parque, en zonas de infierno, etc. Este es el papel. Este sería el panel que el ayuntamiento debe colocar en los parques con zonas de fuego. Este es el papel. El real. Será de material más resistente. Madera, aluminio, bueno, los pasados se llaman de semilla. Bueno, pues, por ejemplo, me tomo la fila para que respeten mis turnos. O me deslizo por el tobogán. Me levanto del suelo. Me siento en el tobogán. Bueno, esto sería, pues, lo que ayudaría a las personas con la zona espectro autista y facilitarles la vida también y su manera de entender las cosas. Este otro panel también sería de profundo de juego. Los dibujos los hemos hecho nosotros en nuestra clase. Y sería, por ejemplo, al ponerse a la fila, me siento en el columpio. Pero cosas con pocas palabras para que la gente con trastornos pueda entenderlos. Y esta es nuestra propuesta, que consideramos que es bastante asequible para la Junta Municipal del Distrito y que confiamos en que se lleve a cabo. A continuación, para terminar con la solicitación, os vamos a poner el vídeo que hemos pintado. Las imágenes se refieren a la diferencia virtual, pero si escucháis la letra y observáis lo que añadimos, os daréis cuenta de que nos referimos a todas las dificultades. Lo más importante, hacer cada persona ayuda y apoyo de quienes necesiten. Para acabar, decir que en todo, proyectos, carteles, discursos, edición de vídeo, etc., hemos participado todas y cada una de las niñas y niños desde esta hora. Centro de vídeo. Muchísimas gracias porque esta idea la vamos a explotar y la vamos a exportar en nombre vuestro. ¿Vale? Muy bien. Lo permitimos, nos permitimos, ¿no? Que nos exploten.